Muy bien, pues muy buenos días. Vamos a seguir estudiando el tema del divorcio y recasamiento. Antes que nada, pues muchas gracias por sus oraciones. Gracias porque, como decía Polo, pues es un trabajo de equipo y se necesita, se necesita el poder de Dios para hacer bien las cosas en todos sentidos. Realmente se los agradezco de corazón. En realidad todavía es la introducción lo que vamos a ver hoy. Bueno, estoy convencido de que Dios quiere trabajar en los matrimonios de nuestra iglesia. No es casualidad que estamos estudiando Efesios, que hayamos estudiado Cantares y ahora el divorcio y el recasamiento. No es casualidad que Félix e Isadora hayan ido a Minneapolis y hayan regresado transformados y estén compartiendo lo que aprendieron. Me parece muy bueno el interés que muchos de ustedes mostraron el domingo hace 15 días. Es muy alentador ver que el tema es de su interés. Lo único malo fue que no pude terminar con la introducción, pero entiendo que el tema se puede prestar a polémica, pero también es cierto que la palabra de Dios no está sujeta a discusión. Yo les propongo que me den oportunidad de exponer el tema y dejemos las preguntas para el final, si les parece. 10 minutos, 15 minutos al final. Porque sin duda es un tema que sí hay preguntas. Entonces, pues vamos a ir armando el rompecabezas poco a poco. Es un rompecabezas grande y algo complejo. Conforme vayamos estudiando los pasajes que les dije, va a ir quedando cada vez más claro. Cada pasaje aporta algo muy importante, crucial para el tema. Sin embargo, bueno, los pasajes de Génesis, Deuteronomio 24, Malaquías 2, Mateo 5 y 19, Efesios, Cantares, Primera de Corintios 7, son los principales. Entonces, ningún pasaje tiene todas las respuestas. Entonces, no se puede contestar todo con una sola sesión. Y bueno, nuevamente les comento, si quieren invitar a algún amigo, compañero, del trabajo, familiar, que esté pasando por el amargo trago del divorcio, o que se haya divorciado, o que esté casado y no quiera llegar a eso, también, que lo inviten para que venga aquí y estudiemos juntos este tema. Entonces, bueno, hoy intentaré dejar un poco más claro lo de la vez pasada. El título es tomado de Mateo 19, 6. Por tanto, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Aquí la palabra hombre, en el original, no es hombre de hombre y mujer, sino la traducción más literal sería, por tanto, lo que Dios ha unido no lo separe el humano. ¿Sí? En ese sentido. Ahí es el contraste Dios con el humano. Lo que Dios ha unido no lo separe el humano. Ese es el punto. Y la pregunta es, ¿cuándo? Lo que Dios ha unido, ¿cuándo? Eso es un poco donde nos distrajimos la vez pasada. Pues sí, sin duda, la pregunta importante es, ¿cuándo une Dios al matrimonio? Hoy trataremos de responder esta pregunta. Créanme que he estado estudiando el tema desde hace ya varios meses, he escuchado muchas predicaciones, muchas, no quiero decir un número, pero sí son muchas. Y con predicadores que sostienen varios puntos de vista. Y me he podido formar un criterio de los puntos que enfatizan unos y los que enfatizan otros. Sin embargo, no se trata de que aquí venga yo y les haga un promedio de todo lo que escuché y, bueno, eso les exponga. No se trata de hacer promedios. Ni tampoco se trata de que yo escoja la predicación de aquel que me sonó mejor, me gustó más, y venga y se las exponga a ustedes. De eso no se trata. Dijimos la vez pasada que algunos pastores endurecen su postura, mientras que otros aflojan la doctrina para dar cabida a todos y que nadie se sienta mal en este tema del divorcio. Tampoco se trata de eso, de lo que se trata es de que la iglesia predique la Biblia. Sola escritura, era el gran llamado de los reformadores por allá del 1500 y feria. Sola escritura, solamente la escritura, no queremos cosas humanas, no queremos rollos de otro tipo. Solo la escritura. Y bueno, vamos a estudiar la Biblia con realismo y con doctrina. Vamos a responder entonces la pregunta, ¿cuándo Dios une a los cónyuges? Y para esto veamos el tema desde lejos. O sea, nos vamos a hacer alejar del punto para verlo desde más lejos y verlo de una forma más general. Esta visión general nos ayudará durante estas cinco o seis semanas que estudiaremos el divorcio. Cinco o seis estudios. El divorcio y el recasamiento, desde ahorita se los digo, es un tema donde no hay un consenso general entre los maestros de la Biblia. A pesar de que todos leen la misma Biblia, no llegan a las mismas conclusiones. Y no es que la Biblia sea confusa, simplemente ahorita les voy a platicar. Bien, vamos a ir viendo entonces, divorcio y recasamiento. Hay una postura, una visión, que es la visión llamada de la permanencia. Esta visión de la permanencia dice, divorcio no, recasamiento no. Eso dice la Biblia. ¿Ok? Bueno, pero también hay otra postura que dice la semipermanencia. Divorcio sí, recasamiento no. Y estas personas están seguros de que eso es lo que enseña la Biblia. Y la visión permisiva, que dice divorcio sí, recasamiento sí, bajo ciertas circunstancias. Entonces, el tema no es tan fácil. En la vista, la visión permanente, ¿quiénes están? Pues nada menos y nada más que John Piper. Otro pastor muy reconocido también, que es Bodhi Bucam. Dwight Pentecost. O sea, gente de veras, de excelente nivel espiritual, teológico, doctrinal, de su vida, de su matrimonio. O sea, todo. En la parte permisiva, ¿quién está? Bueno, nada menos y nada más. D.A. Carson o D.A. Carson. John MacArthur. Y el 90% de los, más o menos, ¿no? El 90% de los pastores reformados están en la visión permisiva. Todos son creyentes verdaderamente espirituales. Todos son grandes maestros, predicadores, teólogos, creyentes, esposos. Todos saben griego y hebreo. Todos aman la palabra de Dios. Y sin embargo, no están de acuerdo. ¿Qué hacemos? ¿Lo decidimos por votación? ¿O echamos un volado? ¿Por qué hacemos? ¿El Espíritu Santo es uno solo? Sí, es uno solo. Entonces, ¿por qué no hay unidad en este tema tan importante? ¿Por qué no hay unidad? ¿Por qué Dios dejó una zona gris en un tema tan crucial? Bueno, estas preguntas, las vamos a responder. No hoy, pero sí las vamos a responder. Tú dirás, bueno, yo estoy ahorita bien con mi esposa. ¿Sí? Dice la Biblia, el que crea estar firme, mire que no caiga. Y créeme que caen, los que creen estar firmes, ¿eh? O sea, este es un tema realmente delicado. ¿Y cuál es la trascendencia de esto? Que a lo que lleguemos aquí, bueno, pues eso vas a imperar en la Iglesia Bíblica Gracias Soberano. Y si decimos, somos con John Piper de permanencia, bueno, entonces, ni Fernando López, ni Raúl Cruz, ni siquiera, ni Polo, ni nadie, ni Félix, ni nadie, nadie, nadie aquí, se va a valer divorcio y recasamiento. ¿Sí? Ese es el punto. O sea, lo que decidamos y lo que pensemos que es lo que la Biblia enseña, eso es lo que debemos de sujetarnos todos. Una anécdota, les voy a contar una anécdota. En la Iglesia BBC, de allá donde está Raúl ahorita, envió una pareja misionera a Vietnam hace muchos años. Imagínense ustedes los requisitos que deben cumplir con John Piper para que los manden de misioneros. Imagínate, o sea, bueno, no quiero ni pensar, pero créeme que no ha de ser fácil, ¿eh? Y estando allá pasó el tiempo y el esposo cayó en adulterio. El misionero de Bethlehem Baptist Church frecuentaba prostitutas vietnamitas. Por supuesto que los pastores de la BBC hablaron con él, se aplicó la disciplina, hasta el punto que, dice, como dice en Mateo, le tuvieron por gentil y publicano, o sea, le dijeron, misionero, ¿qué crees? Que por tus actos ahora ya pensamos que tú eres un incrédulo, así de que arrepiéntete. La esposa se tuvo que regresar, por supuesto, y abandonó el campo misionero. Y el pastor que cuenta todo esto decía, diez años han pasado de aquel evento y ella no deja de llorar. Está muy dolida. Ella le platicó todo esto en Mineápolis, precisamente. Pero, aquí viene el gran pero, a este pastor que cuenta todo esto, que se llama Tim Conway, también le tocó ver cómo Piper lloraba y oraba al lado de esa mujer. El pastor Piper estaba convencido de que ella sólo puede casarse hasta que su esposo fallezca. Y eso es lo que él estaba aconsejando a esta mujer. Y aún cuando el pastor que cuenta todo esto, que es Tim Conway, no tiene la visión de permanencia, dice que respeta profundamente la doctrina de Piper, pues ve en Piper a alguien congruente y consistente. Y no se atreve a criticarlo, ¿eh? Lo admira. De hecho, esta persona admira tanto a Piper como a John MacArthur. Dice, bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, son dos gigantes, dos grandes hombres, con todo su corazón para Dios. No se atreve a criticarlos. Pregunta entonces para nosotros, ¿debe ser motivo de división, enojo, separación, crítica, molestia, todo este asunto del divorcio y del recasamiento? La respuesta es no. ¿Pueden tener amistad y comunión John Piper y John MacArthur? Claro que sí, y la tienen. Es mucho más lo que los une. Hay otros temas donde tampoco hay unidad. ¿Habrá otros temas aparte de este? Sí, sí, sí hay otros temas. Escatología. Y ahí vienen los amilenialistas, los premilenialistas, los posmilenialistas. Y unos son de uno. Dones del Espíritu. Ahí, otra vez, John MacArthur es de los cesacionistas. John Piper es de los que creen que los dones continúan. No están de acuerdo. Gobierno de la iglesia. Unos son episcopales, otros son presbiterianos, otros son congresionalistas. ¿Hay problema? No hay problema. En esos temas no hay problema. Se puede disentir. Puedes no estar de acuerdo en escatología. Puedes no estar de acuerdo en los dones del Espíritu. Bueno, con ciertos límites, ¿no? Porque luego ya vienen los pentecostales y, bueno, los carismáticos y otros asuntos. Pero, en general, puedes estar no de acuerdo. Dice el segundo de Juan, Todo el que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y también al Hijo. Si alguien va a vosotros y no lleva esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Pero, ¿cuáles son esos temas de los que está hablando Juan aquí? Esos temas críticos. ¿Cuáles son los críticos y cuáles son los no críticos? Los críticos son las herejías. Una herejía es donde niegas las verdades fundamentales del cristianismo. Fundamentales. Las verdades fundamentales, las herejías más comunes son ocho, nueve, por ahí. Un día las vamos a estudiar porque es un tema bien, bien interesante. Y es crucial saber en qué temas no podemos desviarlos ni un milímetro. Eso sí es importante. Por ejemplo, Jesús es Dios. ¿Nos podemos desviar ahí un milímetro? No. Viene el testigo de Jehová y empieza con todas sus cosas y acaba diciéndote que Jesús no es Dios. Que es el ser más grande creado. Ser creado. No creador. Ser creado. Testigo de Jehová, la Biblia dice que te exponga la verdad, que te ame, pero no puedo tener un compañerismo contigo porque tu doctrina está mal. Es una herejía. Es una herejía. Ahí no podemos tolerar ni un milímetro. Pero ahora lo importante, por ahora, es que nos quede claro que Piper y Carson sí conviven amigablemente, también con MacArthur. Incluso dentro de la misma iglesia de John Piper, allá en Minneapolis, hay pastores que no comparten esa misma visión que tiene John Piper. Estas sí son diferencias importantes, pero eso no los hace separarse ni enojarse ni nada. Así que la diferencia que encontramos la vez pasada aquí, que surgió un poco de discusión, debemos de ser capaces de aclararla sin ningún problema. ¿Cuándo une Dios a los cónyuges? Bueno, vamos a ver que hay cuatro opciones, al menos cuatro opciones, y vamos a ir estudiando. Pero antes, antes vamos a ver lo que les comenté la vez pasada, los votos matrimoniales. ¿De dónde vienen los votos matrimoniales? Y luego vamos a regresar a la pregunta, es importante, pero creo que también nos va a ayudar a tener esta claridad de los votos. A ver si vienen de la Biblia o simplemente se le ocurrieron a alguien muy romántico, muy apasionado, bueno, los votos matrimoniales. Sí, Héctor. Sí, primera de Juan 2.19. ¿Segunda dije? ¿Segunda de Juan? Te la digo si quieres al final, es que ahorita sería un relajo regresar. Bueno, entonces, para poder entender el divorcio, yo pienso que es importante que entendamos primero qué es el matrimonio. ¿Qué son los votos? ¿Qué son los votos? Los votos son, sencillamente hablando, una promesa solemne. Esos son los votos. Algunos incluso piensan que los votos tienen el nivel de juramento. Pero vamos si quieren a dejarlos en promesa solemne. Entonces, el novio, un buen día, llega a la iglesia y dice, Señor Todopoderoso, mi novia y yo venimos ante ti para que nos unas en santo matrimonio. Delante de ti, Dios, de mis padres, los padres de mi novia y en compañía de todos nuestros familiares y amigos aquí presentes, prometo solemnemente, y dice sus votos, ¿sí? ¿Cuáles son los votos? Dice, amarla incondicionalmente todos los días de mi vida, cuando se lo merezca y cuando no se lo merezca, dando mi vida por ella. ¿Viene esto en la Biblia? Sí, yo creo que sí, viene, dice en Efesios 5.25, Esposos, amad a vuestras mujeres, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que ese voto sí es bíblico. Después, dice, honrarla como mi esposa y entregarle fielmente todos mis afectos sólo a ella. ¿Será bíblico eso? Dice, Cantares, está hablando él, dice, he venido a mi huerto, oh hermana y novia mía, he recogido mi mirra y mi perfume, he comido mi panal y mi piel y mi miel, he bebido mi vino y mi leche. Mi huerto, mi huerto, mi mirra, mi perfume, mi panal, mi miel, mi vino, mi leche, siete veces dice mi, casualmente el número perfecto. El matrimonio es posesión mutua, mi amado es mío y yo soy suya, decía la sulamita. Es exclusividad, es fidelidad. El novio está que no se la cava, sabe que ella se ha guardado para él. Y por eso se regocija diciendo, eres mía, eres mía y la ama. Aquí está, a segundos de la luna de miel. Entonces, este voto sí es bíblico. Cuidarla y protegerla como a vaso más frágil. Dice, Primera de Pedro, vosotros maridos, de la misma manera, vivid con ellas con comprensión, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Incluso Cantares 8.6 dice, ponme como sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Ella le pide a él, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca. El brazo es símbolo de fuerza y protección y ella quiere ser cuidada, quiere ser protegida. Entonces, el voto es bíblico. Seguimos con más votos. En este, dice él, en este momento, la perdono de cualquier ofensa pasada o futura. Desde ahora y para siempre, ya tiene todo mi perdón. Yo creo que Efesios 5.25 cumple perfectamente esto también. Ya lo leímos, en donde dice, Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, soporta este voto, pero, si quieren otro, también Cantares 5.5, en donde él le deja perfume en la manija de la puerta, como diciéndole, acuérdate que te amo, hagas lo que hagas, siempre te amaré. Y le deja perfume en la puerta. Pequeño detalle. Esto lo hace ella cuando él le toca la puerta de la casa y ella le da flojera abrir la puerta. ¿Sí se acuerda? Bueno, sencillamente le dio flojera. Así pasa a veces. Bueno, así le pasó a Salomón. Cuando eso sucede, él la ama de esa manera. Bien, otro voto, santificarla todos los días para que se parezca cada vez más a nuestro Señor Jesús. ¿En dónde viene eso en la Biblia? En Efesios 5.26, a fin de santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua con la palabra. Después del Espíritu Santo y la Biblia, tú debes ser la influencia santificadora número uno para tu esposa y tu esposa para ti. Tú debes orar por las necesidades espirituales concretas de tu cónyuge. Si no lo haces tú, ¿quién crees que lo va a hacer? ¿Crees que Polo va a orar por tu esposa también? O Polo, o Raúl, o yo. O sea, no hay tiempo. No podemos orar por todos. Cada esposo debe orar por su esposa y viceversa. Sigue diciendo el joven, ser uno con ella en tiempo de salud o enfermedad, prosperidad o escasez, en alegría o tristeza, en las buenas y en las malas, hasta que la muerte nos separe. ¿Viene eso en la Biblia? Sí. En Mateo 19.6 dice, Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Mi amado es mío, yo soy suya. En Romanos dice, Porque la mujer casada está ligada por la ley a su esposo mientras vive, pero si su esposo muere, ella está libre de la ley del esposo. Estos tres versículos sustentan el voto este que dice el novio. Ya no son dos, sino uno. En salud, enfermedad, prosperidad, escasez, alegría, tristezas, buenas y malas, hasta que la muerte nos separe. Esto está potente. Pararte en la iglesia y decirle a tu compañera, esas palabras, discúlpame, o estás totalmente consciente y sabes lo que estás diciendo, o a lo mejor no sabes ni lo que estás diciendo, pero es una frase súper, súper potente. Y hay que tener pantalones para decir eso, bien dicho. Esto es lo que prometimos solemnemente delante de Dios, de nuestros padres y de muchos testigos. Dice Bode Bucam, El adulterio, él es de permanencia, ¿no? Entonces dice, El adulterio está incluido en los votos matrimoniales, está cubierto por los votos matrimoniales. ¿Por qué? Dice él, Pues no prometiste que en las buenas y en las malas. Entonces, ¿el adulterio qué es? Pues en las malas, ¿no? Está cubierto por los votos matrimoniales. Porque tú dijiste que en las malas también. Bueno, solamente les estoy diciendo los argumentos, ¿eh? Y dice Bode Bucam, así de que el adulterio no te debe separar, sino sólo la muerte. Ahora, los principales razones o pretextos que dan los que se separan, o los que no se separan, pero viven juntos ya solamente por conveniencia económica o por costumbre, lo principal que dicen es, pues es que ya no siento lo mismo. Pues es que ya no siento nada. Se acabó el amor. O dicen, es que no me entiende. O dicen, nos hemos lastimado mucho. Bueno, pues, todas estas excusas están contrarrestadas por los votos. Esas excusas, ahora sí que no te excusan. Tú lo prometiste y nunca dijiste, y si ya no siento lo mismo, pues ahí ya me rajo, ¿no? Y si no me entiende, pues no, eso nunca dijiste eso. Es más, el término más bíblico para matrimonio es pacto. Pacto matrimonial. Por eso así se llama el libro de John Piper, el pacto matrimonial. Hiciste un pacto. Prometiste algo. Y fue un pacto solemne delante de tu pareja y delante de Dios. Déjenme preguntarles algo. ¿Qué aprendimos, ojalá y se acuerden, en el último versículo de Cantar de los Cantares? A ver quién se acuerda. Exactamente. Felicidades, Lorecita. Bien. Él le dice, él, ella le dice, escápate, oh amado mío. Y en el, y en el capítulo dos le dice, vuelve, oh amado mío. O sea, regresa, ¿sí? Es, es un ciclo, como bien dijo Lore. Dios quiere que repasemos, que nos levantemos y volvamos a empezar con renovadas fuerzas. Dios quiera, hermanos, realmente Dios quiera que este año, aquí en esta iglesia, celebremos las bodas de plata, de cobre, de bronce, de fierro, de madera, de titanio, de lo que quieran, los cinco años, los siete, los ocho, los nueve, los diecisiete, de todos nosotros y renovemos los votos. Pero lo hagamos ahora sí, sabiendo lo que estamos prometiendo. No digo que no supieron, no se ofendan, sino que con mayor conciencia de que lo que Dios une no lo separe el humano. Ese es el punto. Muy bien. Vamos con los votos de la novia. O sea, la novia repite muchos de estos, pero simplemente vamos a ir rápido diciendo, ella dice, honrarlo como mi esposo y entregarle fielmente todos mis afectos sólo a él. Cantares 4, 6. Levántate, oh Aquilón, ven, oh Austro, es el viento del norte y el viento del sur, soplad en mi jardín y despréndanse sus aromas, venga mi amado a su huerto y coma de su exquisito fruto. Qué bárbara, ¿no? Qué belleza de versículo, qué intensidad, qué disposición de mujer, imagínense, diciéndole esto a su amado. ¿Qué más dice ella? Respetarlo y sujetarme a su liderazgo así como al tuyo. Cantares 1, 4. Atráeme en pos de ti, corramos. En pos de ti. Ella va atrás y anhela que él la atraiga, que su amor la atraiga voluntariamente. No que la obligue diciéndole, sujétate, sino que la atraiga. Traiga. Sí. Con amor, ella le dice también, levántate, oh amada mía, oh hermosa mía, ven. Con amor, él la invita a seguirlo. Este momento, 2, 13, es cuando le pide matrimonio. ¿Qué momento? ¿Qué manera tan romántica de pedirle matrimonio? Levántate, oh amada mía, oh hermosa mía, ven. Y ella fue. Bueno, ¿qué más dice ella? Ser para mi esposo la ayuda idónea que él necesita para parecerse cada vez más a nuestro Señor Jesús. Génesis 2, 18, dice, dijo además, Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Querer ser la ayuda idónea y ayudarlo para que se parezca más a Jesucristo. Esa es la mejor y más grande ayuda que le puedes dar a tu esposo, que se parezca más a Jesucristo. a lo mejor no es lo que él quiere, pero eso es lo que necesita. Ayúdalo, ayúdalo. Bueno, entonces, ya vimos los votos. Dios pregunta ¿quién le promete a quién en los votos? ¿A quién se le promete? ¿A la pareja o a Dios? O a los, ah, bueno, ok, vamos a ver. Opción 1, él le promete a ella que la va a amar. ¿Sí? Opción 2, él le promete a Dios que la va a amar a ella. Opción 3, él simplemente promete públicamente delante de Dios y de varios testigos que va a amar a su esposa. ¿Sí? Yo digo, Rebe, yo te prometo. O le puedo decir, Dios, yo te prometo que voy a amar a Rebe. O yo puedo decir, prometo, una promesa abierta, pública, prometo que voy a amar a Rebe delante de Dios y de ustedes. ¿Sí? Son tres posibilidades. ¿Cuál creen que ustedes que sea la correcta? La cuarta. Bueno, nada más eran tres, entonces supongo que quisiste decir la tercera. Yo pienso que es la tercera también. Vamos a, aquí está nuestro joven Alberto y ella es Elsa y Dios prometo delante de Dios promete él y de los padres de ambos y de varios testigos que la va a amar a ella. y Dios sella el pacto pronunciado por ambos y une el matrimonio. Sencillamente, Dios lo sella. Ahí Dios lo sella. dice aquí John Piper fíjense bien es su libro este que ya les enseñé página 7 cuando una pareja pronuncia sus votos el actor o gestor principal no es un hombre ni una mujer ni un pastor ni un padre es Dios. Él vincula al esposo y a la esposa en la unión en un solo cuerpo. Dios hace eso. El mundo no sabe esto. ¿Sí? Y dice en la página 9 el significado más elevado y el propósito más importante del matrimonio es no dice que sean felices. No, eso no dice. Dice John Piper es exhibir la relación del pacto de Cristo con su iglesia. Esa es la razón por la que existe el matrimonio. Si usted está casado esa es la razón. Si espera casarse ese debería ser su sueño exhibir la relación del pacto de Cristo con su iglesia. Para eso nos casamos. No para tener hijos, no para ser románticos, no para vivir felices, nos casamos para mostrarle al mundo cómo amó Cristo a su iglesia. Déjenme hacerles esta reflexión. Si así viviéramos todos los casados, no necesitaríamos folletitos evangelísticos ni conferencias de Navidad, ni nada. los matrimonios todos seríamos un testimonio súper potente, la muestra viva y diaria de cómo Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella hasta la muerte. Ese es evangelismo. Eso le diría a gritos al mundo, eso es el cristianismo. Tú no puedes hacer eso, necesitas a Cristo para hacer eso, vuelve a nacer. Ese es el punto, para eso nos casamos. Esto es algo bien potente, bien, bien importante. Bueno, vamos a seguir entonces haciendo la reflexión ya para ir centrándonos sobre la pregunta que no contestamos la vez pasada. Los eventos más importantes en la vida humana son formalizados, los humanos los formalizamos en los actos de Dios. Dios hace que un niño nazca y el hombre solo formaliza el acto de Dios con un acta de nacimiento, ¿sí? Ahí está el bebito, ya nació y su acta de nacimiento. Dios hace que el hombre muera y el hombre solo formaliza el acto de Dios con un acta de defunción. Dios une a la pareja en matrimonio y el hombre solo formaliza el acto que hizo Dios con un acta matrimonial. Aquí la pregunta es ¿cuándo? ¿cuándo sucede esto? ¿en el registro civil o en la iglesia? ¿sí? En el caso del nacimiento y la muerte pues el evento es innegable, ¿no? Es evidente. No había un bebé, ahora ya hay un bebé, bueno, ni modo que digas que no. En el otro caso, bueno, la persona estaba viva hace un momento, ahorita ya está muerta, no responde, ya se murió, ¿qué puedes hacer? Es evidente el acto de Dios, o sea, Dios le quitó la vida. En el caso del matrimonio, el evento divino, esta unión de la que habla John Piper, no es evidente cuándo ocurre, pero Jesús aseguró que sucedía esa unión. Hace muchos años, no sé si se acuerdan, hubo una campaña en los medios, aquí en México, donde un hombre le preguntaba a otro, compadre, ¿cuántos hijos tienes? Y el otro contestaba, pues en qué colonia. Con este chiste bastante desagradable, pero es un chiste de la vida real, el gobierno solicitaba que registraras a todos tus hijos. Lo que quiero decir es que las actas de nacimiento y matrimonio son simplemente documentos legales con los que el gobierno puede rastrear a las personas y demostrar quién eres, pero nada más. El gobierno no está realmente interesado así en tu felicidad ni en que ames a tu esposa y a tus hijos, o sea, eso el gobierno francamente le da igual. Cuando el problema de la drogadicción juvenil empieza a salirse de control, entonces sí apelan a la unidad familiar, ¿no? Y Calderón sacó la idea de haz tu noche familiar y no sé qué tanto, pero es ya sólo cuando ya ven que la drogadicción juvenil va en aumento. pero bueno, así es la situación fríamente hablando. Y vamos a, entonces ahí, bueno, pues no sabemos cuándo ocurre, la estrellita amarilla trata de indicar, bueno, cuándo es esa unión de la que habla John Piper o de la que habla Jesucristo realmente. Y entonces, bueno, vamos a ver ahora sí cuándo une Dios a los cónyuges. en Estados Unidos no tienen esta discusión, pues el pastor tiene autoridad civil y religiosa al mismo tiempo, pero aquí no, entonces, bueno, muchas iglesias bíblicas aquí en Querétaro e iglesias cristianas de muy sana doctrina afirman que Dios une a los cónyuges en la boda civil, ¿sí? Y que luego en la iglesia se hace un evento de acción de gracias. Entonces, ahí está la boda civil, la religiosa, la luna de miel y Dios une en la boda civil, ¿sí? Ok. Y esto, el principal fundamento de este argumento, la boda religiosa ya nada más le llaman acción de gracias, el principal argumento es Romanos 13.1 que dice Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad que no provenga de Dios y las que hay por Dios han sido constituidas. ¿Sí? Ok. Romanos 13.1 Ahí dice que Dios puso a las autoridades humanas por encima de sí mismo. No, ¿verdad? Ahí no dice eso. En Romanos 13.1 dice que el poder de unir a los matrimonios Dios lo delegó a las autoridades civiles. ¿Dice eso? Ahí dice. Sométase toda persona a las autoridades. Ni siquiera menciona la palabra matrimonio. a las autoridades superiores porque no hay autoridad que no provenga de Dios y las que hay por Dios han sido constituidas. Está hablando en un sentido muy general de que te sometas se entiende que pagues impuestos que no hagas barbaridades pero ni siquiera está hablando del matrimonio. Yo creo que ahí no dice que Dios o sea que el poder de unir a los matrimonios Dios lo delegó a las autoridades civiles. Esa es mi humilde opinión cada quien tenga la suya. Tercera pregunta en Romanos 13.1 dice que Dios te une a la pareja en el registro civil que te une con tu pareja yo creo que no lo dice ahí. Lo que les propongo es la otra visión que dice que hay una boda civil por supuesto por supuesto yo nunca dije que no se casaran civilmente si hay una boda civil una boda religiosa y la luna de miel nada más que Dios te une en la boda religiosa y el versículo que desde mi punto de vista sustenta esto es Mateo 19.6 así que ya no son más dos sino una sola carne por tanto lo que Dios ha unido no lo separe el hombre entonces esta segunda pareja que hizo las cosas de hecho las hicieron iguales las dos pero los de arriba tienen la creencia de que Dios los unió en el registro civil y los de abajo hicieron lo mismo pero ellos están convencidos de que Dios los unió en la iglesia los actos son los mismos ajá sí para allá vamos bien buena idea entonces la pareja de abajo pregunta ¿se está sometiendo a las autoridades conforme a Romanos 13.1? sí de hecho lo está haciendo primero en Mateo 19.6 dice que Dios te une a tu pareja sí sí lo dice pero no dice dónde ni cuándo eso hay que reconocerlo pero sí dice que Dios lo hace tercera pregunta ¿es sensato sería sensato pensar que lo hace en el lugar y en el momento en que lo estás invocando y honrando? yo creo que sí sería sensato pensar que Dios te une a tu pareja precisamente en el momento y en el lugar en que lo estás invocando y honrando si la boda civil y la religiosa se efectúan así enseguida una de la otra pues casi no hay diferencia no pasa nada para fines prácticos da igual si Dios te une en el registro civil o horas más tarde en la iglesia pues da igual y no vamos aquí a hacer un mitote ¿no? o la otra es como dijo Félix que sucede en la luna de miel pero pues da igual ¿no? no pasa nada sin embargo no es una discusión inútil para una señorita que aquí hay varias o un joven que se guardó veinticuatro años esto no es un detalle intrascendente vale la pena analizar el punto con atención una falsa interpretación o una falsa decisión aquí te puede conducir a un comportamiento incorrecto y vamos a ver esta posibilidad vamos a llevar el estudio al caso extremo entonces resulta que las bodas por alguna razón por lo que tú quieras el infonavit o porque querían comprar casa o porque lo que tú quieras de las las escrituras siempre hay alguna razón y resulta que ya no se pueden efectuar seguidas la boda civil seguidito de la religiosa o al revés perdón entonces se casan por el civil y planean doce meses más tarde casarse por la iglesia porque los papeles y así les convenía pero en realidad ellos creen que Dios constituía las autoridades y por lo tanto Dios los unió en el registro civil y la ceremonia en la iglesia pues ya nada más es una acción de gracias como ya están casados por el civil y por Dios pues de hecho ya podrían unirse ya podrían irse de luna de miel o incluso vivir juntos y de hecho ya están casados es lo que ellos creen que Dios ya los unió ese día en el registro civil aquí el problema es que el joven no el problema para mí el joven no ha hecho aún los votos delante de Dios y de los padres de ambos y va a tomar posesión del jardín cerrado eso para mí es un gran problema sobre todo si es mi hija grandísimo enorme el vestido blanco en la ceremonia de acción de gracias pues ya tampoco tiene tanto significado ya no está tan blanco entonces marcamos el celular de Dios a ver celular 777777 a ver Dios aquí tengo una pregunta importante ¿es la luna de miel algo tan importante para ti? ¿es el primer acto sexual la gran cosa para ti? ¿sí? bueno Cantares 4 12 al 5 1 ah ok a ver vamos a ver la respuesta de Dios dijo que fuéramos a Cantares entonces vamos a ser obedientes y vamos para allá dice está hablando el amado un jardín cerrado es mi hermana y novia un jardín cerrado un manantial sellado tus plantas son un huerto de granados con exquisito fruto hay aleñas y nardos nardos azafrán cálamo canela plantas de incienso mirra aloe con todas las mejores variedades de especies es un manantial cercado de jardines un pozo de aguas vivas que corren del Líbano habla la amada levántate oh aquilón ven oh austro soplá de mi jardín y despréndanse sus aromas venga mi amado a su huerto y coma de su exquisito fruto el amado he venido a mi huerto oh hermana y novia mía he recogido mi mirra mi perfume he comido mi panal y mi miel he bebido mi vino y mi leche y después según John Piper John MacArthur Tom Gledhill y según Mark Griscoll inclusive y también según Fernando López que no soy nada con estos gigantes lo que diga yo no diga no importa absolutamente para nada dice Dios comedo amigos bebedo amados bebedo en abundancia conclusión para mi el primer acto sexual con tu esposo si es todo un evento para Dios definitivamente es todo un evento para Dios entonces ya vimos este caso ya se trabó aquí este asunto trabó 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 gracias gracias entonces ya vimos el primer caso el segundo caso ellos se casan por el civil pero pasan dos meses doce meses perdón se casan después por la iglesia y ellos creen que Dios los está uniendo ahí y después la luna de miel el orden de las cosas aquí es importante cumplen con las autoridades civiles el pacto lo están haciendo delante de Dios están honrando a Dios y Dios honra a los que le honran el joven no toma posesión del jardín cerrado hasta después de haber hecho los votos el vestido blanco de la novia tiene todo el significado hermoso de la pureza y yo creo que así es un poco mejor siempre que hay una ceremonia en la iglesia yo pienso que Dios une a la pareja en ese momento cuando no hay ceremonia en la iglesia de todos modos Dios une a la pareja pero no sabemos en qué momento preciso de todos modos déjenme decirle si crees que Romanos 13 1 implica que Dios delegó el poder de unir a las autoridades civiles no tengo nada contra ti no estoy diciendo aquí que entonces eres un hereje no pasa nada solo hay que estar consciente de las implicaciones que esto tiene y en mi caso personal yo espero que tanto Samuel como mi yerno entiendan perfectamente bien esto y ni siquiera se les ocurra tocar a sus esposas sin haber hecho sus votos si se les de ocurrir yo les voy a pedir que por favor hagan las cosas en el orden correcto que para mí es el de abajo Dios quiera que este análisis haya ayudado a tener más claridad para que tú cases a tus hijos y a tus hijas de la mejor manera aquí en la iglesia bíblica gracia soberana queremos que todas las bodas sean muy extremadamente hermosas los novios queremos que escojan el lugar la fecha la hora el predicador el que los caza la música las flores que escojan todo es su momento es el tiempo más alto de ellos y queremos que lo disfruten al máximo haciendo otra reflexión la misma autoridad civil que te casa y te da tu acta de matrimonio pues no tiene ningún problema más tarde en y si piensas bueno en decir no pues va para atrás ¿no? ahora te doy un acta de divorcio entonces si Dios une a los cónyuges en una ceremonia donde él es ignorado ¿realmente Dios unirá a los cónyuges en una ceremonia donde Dios es ignorado? allí en el registro civil nadie menciona a Dios ¿será que Dios los une allí? esto es para reflexionar bueno y finalmente vamos a ver lo que ocurre acá con con cuatro casos simplemente para que quede un poco más claro tenemos cuatro parejas la blanca la verde la naranja y la azul y estos los dos son creyentes estos ella es creyente en la otra él es creyente y en la última ninguno es creyente ellos se casan por el civil y por la iglesia ellos solo por la iglesia gracias a ella ellos solo por el civil y ellos deciden a rejuntarse unión libre el único caso que analizamos hoy fue el primero en donde se casan por el civil y por la iglesia y en donde ahí mi sugerencia mi propuesta es que que Dios los une cuando ellos dicen sus votos pero todos los demás también Dios los une por gracia común Dios los une a todos lo que ya no me atrevo a decir es cuándo cuándo une a los demás no sé no sé cuándo digo Dios es muy sabio y nunca puso en la Biblia cuándo pues porque sabía que iba a ser un relajo se imagina o sea por eso no lo puso Dios entonces no no nos compliquemos tampoco creemos algunos John Piper y su servidor que lo hace cuando la pareja pronuncia los potentes votos eso es lo que creemos pero de que une a todos a todos los une por gracia común y lo que Dios unió no lo separa el hombre si esta pareja de unión libre después de tener hijos y de estar casados 15 años deciden se enojan y se separan para Dios si es un si es un divorcio si hubo una unión si hubo hijos y si ese hombre va después y quiere casarse con otra mujer si sería adulterio no podemos decir no 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 es que no no se casó por la iglesia no se casó por el civil entonces no bueno pues entonces puede hacer lo que quiera no 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 podemos llegar a esas afirmaciones Dios Dios si los unió y para Dios si hubo ahí un matrimonio bueno muy bien entonces este ahora si preguntas y respuestas entonces si tengan alguna pregunta y a ver si tengo las respuestas si ajá bueno el consejo es un caso para el consejo es un caso para la llave pero la ella participó si me dice que tenía que separar ah caray bueno si ajá si 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 eso ah si que si la había una pareja en donde ella es creyente él es incrédulo llevaban años de casados con hijos ah unión libre perdón y ella se convierte y después después va con el pastor y el pastor le aconseja que se separe porque él es un incrédulo ¿no? porque está en pecado y nunca se casó ok bueno concretamente eso lo vamos a ver ese caso así exactito lo vamos a ver en primera de corintios 7 que va a ser de lo último que vamos a ver pero de entrada te puedo decir la biblia dice que si están casados no están pecado claro idealmente todos nosotros no solamente esta pareja deberíamos como buenos creyentes de estar casados por la iglesia por la iglesia y por el civil todos los casados pero si no te casas yo no me atrevo a decir que estás en pecado ¿sí? y ahí hay que tener cuidado con esto en los temas del matrimonio y todo esto suele haber este argumento donde eh adulteraste y entonces estás en adulterio vives en adulterio eh hay que tener mucho cuidado creo yo que la postura es adulteraste pero ya no vives en adulterio que no es lo mismo entonces bueno pero lo vamos a ver eso después el punto es que yo creo que ella como dice Pablo en romanos si tu amigo si tu esposo es incrédulo pero consciente en vivir contigo no lo abandones ella debería de quedarse ahí y estar con su madre y sus hijos son santificados gracias a ella si alguna otra pregunta Héctor no tenías otra no? ok si Paul si 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 claro si 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 Sí, por supuesto. Sí, así es, así es. Están en un orden menor, pero sí, sí están, por supuesto que sí. Ok, ¿alguna otra? Sí, Lupita. ¿Qué es el Espíritu Santo diseñado? Para tener relación con otra persona, para tener hijos, para disfrutar del sexo, para muchas otras razones más, válidas todas ellas, pero según John Piper y según muchos grandes estudiosos, la principal es para que despleguemos el amor de Cristo por su iglesia. Sí, Raúl. Sí, efectivamente, eso lo dice en Génesis y ya después en Efesios dice Pablo, les digo un misterio, ¿sí? Y entonces ya revela el misterio que estaba escondido hasta que Pablo no lo destapó, pero nadie sabía ese misterio. En Efesios, ya Pablo, gracias a Pablo, ya sabemos que no sólo era para eso, aunque, digo, era una buena razón, pero no era la principal. Además, en el Antiguo Testamento, pues, la iglesia misma estaba velada, ¿no? O sea, nadie sabía sobre la iglesia. Sí, José. Sí. Claro, sí, sí, pregunta José si una mujer que está sujeta a violencia física puede separarse, no divorciarse, pero sí separarse para mantener su integridad física. La respuesta que yo daría es sí, sí puede, como tú perfectamente bien lo dijiste, separarse, pero no divorciarse, acudir a la iglesia, acudir a las autoridades civiles, la debemos de defender, la deben de defender y proteger y que, y después tratar de reintegrarse. Entonces, eso sería en términos ideales. Sí. ¿Alguien más? Sí, Lili. Por ejemplo, ¿cuántos cuatro casos en el mundo de la iglesia, cómo está la voluntad de la iglesia? Acabas de hacer una pregunta bien difícil. Este, sí, la pregunta es si en todos estos cuatro casos era la voluntad de Dios unir a esas parejas. Entonces, francamente, yo creo que no, yo creo que no. La voluntad de Dios es como la pareja verde y la naranja. Hay un creyente ahí que violó un principio que es no os unáis en yugo desigual. Entonces, no creo que haya sido la voluntad o el plan A de Dios, ¿sí? Lo que también es cierto, y eso vamos a aclararlo siempre, ojo, muchos segundos y terceros matrimonios y cuartos, Dios los bendice. ¿Está mal? Sí, está mal. ¿Se divorció y no debía? Sí, posiblemente sí. ¿Y cómo te explicas que Dios bendice esos matrimonios? Yo no me lo explico. Bueno, la única explicación es gracia común. Pero, ese es un hecho. Dios bendice a muchos matrimonios. Podría bendecir a los verde y a naranja y hasta el azul. Pero no es el plan A, el plan original. Sí, Marco. ¿Cuándo usted dice que el perro de los delitos de la iglesia, que aún se haya identificado la presencia, que haya hablado un futuro, no se interroge antes de que se acaba en el gobierno de la iglesia. Sí. En cuanto a la iglesia, que el perro de los delitos de la iglesia, que el perro de los delitos de la iglesia. ¿Hacelarías sanado? Sí. Sí, es importantísimo lo que acaba de decir Marco. El divorcio es un pecado que se pagó en la cruz. El recasamiento no bíblico es un pecado por el cual Cristo también murió. En ese sentido, todo está pagado, como dice Marco. Pero, sin embargo, si tú ya sabiendo la situación, de todos modos, persistes en eso, bueno, nunca voy a decir yo, ah, es un pecado que ya te va a mandar al infierno. No, no es cierto. Es, sigue siendo salva la persona, la esposa verde o el esposo naranja, pero no pierde la salvación, pero sí puede perder algunas bendiciones de Dios aquí en esta tierra. Eso sí. Exacto. Sí, exacto. Tiene consecuencias aquí, no eternas, pero aquí sí tendría algunas consecuencias. Sí, Corrado. Sí. Sí. Sí, bueno, hay que dividirlo bien, ¿no? O sea, fornique o no fornique, si es incrédulo, se va a ir al infierno. Entonces, este, hay que diferenciar, ¿no? Se va al infierno no por adultera ni por pornicadora, se va por pecadora. Y si se convierte después, bueno, ya, vamos a ir analizando, por eso, estas figurillas nos van a ayudar mucho, porque vamos a ver después, ah, no, después el joven verde, después se convierte. ¿Qué pasa? O la señorita naranja, después adultera, ¿qué tiene que hacer el joven naranja? Sí, mentira, o sea, todos esos casos los vamos a ir viendo, pero, este, contestando la pregunta, las personas se van al infierno por cualquier pecado, ¿no? Sí, Lili. Sí, claro, sí, sí, sí. Tiene que ver el momento en que te conviertes y cuál era tu estado civil en ese momento. Sí tiene que ver. Sí, pero, pues, te santificas a través de toda tu vida, pero Dios te salva el día que te regenera, que te salva, y ese día te salva. Entonces, no, entonces no, entonces no era salva, ¿sí? A ver, sí, Brandon. Sí, sí, cabe, cabe la posibilidad. Sí, sí, exactamente, totalmente de acuerdo, existe esa gran posibilidad, y para eso es la disciplina en la iglesia, para ayudar a las personas. Pero también, ¿puedes decir que sea salva? Híjole, acabas de hacer. Sí, sí, este, mira, es difícil contestar eso así al cien por ciento, porque yo no tengo el salvómetro. Este, pero sí, el versículo que dice José, el que practica el pecado es del diablo, o sea, el que su vida, el pecado en su vida es una práctica, entonces es del diablo, y por lo tanto no es salvo. Sí, el caso del Antiguo Testamento lo vamos a analizar en otra sesión, porque ahí influye mucho esto que pasó con la carta de divorcio de Deuteronomio 24, y cuál era la creencia de todos los que vivieron en el Antiguo Testamento, entonces eso lo vemos otro día. Andreita, ¿tenías algo? Sí, 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 sí. Sí, 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 si no hay un arrepentimiento, no hay salvación. Bueno, ¿algún otro símbolo? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí sino que nunca la tuviste ese sería el punto bueno entonces espero que realmente haya ayudado esto y que nos dé claridad y sobre todo como padres y señoritas jóvenes para que hagamos las cosas correctamente en orden y cuidemos esos aspectos bien pues entonces vamos a orar para terminar porque Dios te damos muchísimas gracias gracias por este tiempo gracias por el privilegio de poder compartir tu palabra y señor pues tú sabes que queremos servirte queremos obedecerte y que te agradecemos Dios por aclararnos los pensamientos por que tu palabra es transparente y nos ayuda es como una lámpara que nos ayuda a encontrar el camino te pedimos Dios que tú nos des claridad en todos estos puntos a todos nosotros para que seamos realmente creyentes muy cuidadosos de hacer lo correcto te suplicamos Dios que tú nos guardes en unidad y en buena comunión y en buena comunión unos con otros y que todos aprendamos y podamos si llegáramos a tener alguna diferencia poder convivir como hermanos sabiendo que hay una diferencia pero que eso no nos hace de ninguna manera enemigos absolutamente ayúdanos Dios a distinguir lo que es una herejía de lo que no lo es y que tú nos ayudes a crecer a todos como verdaderos hermanos te suplicamos todo esto Dios y todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús Amén Amén